¿Cuánto esperé lo que nunca llegó? Una caricia, una frase de amor Como un regalo que gasté a mí Sin abrirlo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Solo una lágrima en tus ojos Que me buscan y ya no estás Todo te entregue y quizás por eso te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Todo, todo lo di Por nada, por nada ¿Cuánto esperé lo que nunca llegó? Una caricia, una frase de amor Todo, todo lo di Por nada, por nada Fui como un niño al creerte Y me trataste como un juguete Todo, todo lo di Por nada, por nada Y me pregunto si algo faltó Porque yo nunca esperaba tu adiós Todo, todo lo di Por nada, por nada Sola, sola, solito me dejó Y en mis noches ya no hay calor Todo, todo lo di Por nada, por nada Yo todo a ti te lo entregué Y bueno, me pregunto para qué Todo, todo lo di Por nada, por nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo, todo lo di Todo, todo lo di